Bienvenido al canal Tenorshare Spanish. ¿Estás cambiando de iPhone a Android? Si es así, te estarás preguntando ¿Cómo transfiero mis chats de WhatsApp? En este video, lo guiaré a través de dos métodos. En la primera parte aquí, usaremos el método gratuito oficial en las preguntas frecuentes de WhatsApp. Así que conectemos cada dispositivo con un cable USB-SA Lightning. Luego voy a restablecer mi Android a los valores predeterminados de fábrica. Entonces vamos a General en Configuración, presiona Restablecer. Seleccione Restablecer datos de fábrica. Luego continúe y elimine todos sus datos. Espere a que se complete el proceso. Si prefiere conservar sus datos, pase a nuestro próximo método iCareFoneTransfer. Ahora tocamos Configuración en WhatsApp. Va a Chats. Toca Transferir chats a Android. Luego toque Iniciar para preparar sus datos de WhatsApp para la transferencia. Bien, ahora continuemos con la configuración de Android. Toque Siguiente para copiar sus aplicaciones y datos. Actualice o Instale SmartSwitch cuando se le solicite. Acepte los términos y condiciones. Seleccione iPhone iPad como fuente. Permita que SmartSwitch acceda a su iPhone. Tap Trust when prompted. Ahora tenemos una lista de datos que podemos traer al Android. Asegúrese de haber marcado aplicaciones de la lista. Luego continúe y toque Transferir para continuar. Inicie sesión en su cuenta de Google cuando se le solicite. Por alguna razón, WhatsApp no apareció en la lista de aplicaciones seleccionadas aquí. ¿También tienes el mismo problema? De todos modos, primero completemos la transferencia. Podemos instalar WhatsApp más tarde cuando lleguemos a la pantalla de inicio. Bien, ahora vayamos a Play Store y reinstalemos WhatsApp. Verifica tu número de teléfono. Configure su perfil. Bueno, parece que no funcionó. Sé que muchos de ustedes podrían haber obtenido el mismo resultado que yo, pero no te preocupes. En la segunda parte aquí, me gustaría mostrarte cómo hacerlo usando iCareFone Transfer. No tienes que reiniciar tu teléfono Android para este. Conecte cada dispositivo con un cable USB-S a Lightning. Abrelo. Toque Transferir datos de WhatsApp. Permita que acceda a su iPhone. Y toque Confiar cuando se le solicite. Una vez que se haya conectado correctamente, toque Iniciar transferencia para continuar. No tengo una contraseña de respaldo en mi iPhone, así que elijo un no y aquí vamos. La transferencia ha comenzado. El tiempo que tarde depende del tamaño de sus datos. Aquí seleccionamos los datos que queremos. Toca Siguiente para continuar. Permita que iCareFone acceda a su carpeta multimedia si se le solicita. Verifica tu número de teléfono. La cuenta de WhatsApp se desconectará de su iPhone. Sigue las instrucciones aquí para desinstalar WhatsApp de tu Android. Deje la opción de mantener los datos de la aplicación sin marcar. Ahora regrese a iCareFone y toque Iniciar para restaurar. Siga la guía de imágenes para instalar WhatsApp desde PlayStore. Continúe y verifique su número de teléfono. Permite el permiso de WhatsApp a sus contactos y medios cuando se le solicite. Cuando se encuentre una copia de seguridad, toque Restaurar para continuar. Bien hecho, ahora configuremos nuestro perfil. Seleccione una frecuencia de copia de seguridad si se le solicita. Y entonces, aquí vamos. Como puedes ver, mis chats de WhatsApp se han transferido perfectamente. Y me salvó de borrar mi Android. Todos los demás datos permanecen donde están. Eso es todo. Gracias por ver. Para obtener más consejos como este, suscríbase al canal para las redes sociales o hagan clic en el video que se hagan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!